muy buenos días mi gente aquí andamos aquí estamos comenzando lo que es la mandarina aquí nuestro primer día gracias a dios pues nos tocó algo bueno verdad y pues vamos comenzando como quien dijera ya pues ya comenzamos viene la temporada que vamos a subirles invitarles los que quieren a trabajar aquí andamos ánimo como a cleme tanto tiempo no andaba pues no han perdido que andaban trabajando ya los a la gente te extrañaba porque no ya no te verán en mis vídeos ahora sí ya comenzamos la pizca ya acabamos lo que es la poda la mar y todo eso ya empezamos gracias a dios nos tocó algo en libanado acá si verdad ya primer día vamos comenzando así es mi gente aquí andamos con el compa jose ánimo jose aquí anda el compa jose primer día del jale verdad y vamos a poco a poco más rápido pero se aprende como el bebé a arrastre y arrastre ya le todo no es que hace nada para el pájaro como le digo pues tu primer día aquí aquí comenzamos este temprano como quien dijera pues ya comenzamos bien pero a ver a ver cómo nos va ahí está mi gente si tiene tamaño ahora jose ahí va el cajón de que jose ya lleva un cuarto ya ánimo compas del fi aquí de nueva cuenta saludando los amigos si verdad mira está está abierto la bolsa a un lado porque si no se tire así son mi gente aquí andamos comenzando ánimo compa antonio hola saludos para su combo regelio si para el topo borrero para el link así está mi gente porque miren aquí vamos comenzando arbolitos pequeños pues obviamente no 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 estará todo el tiempo de edad pero aquí como vamos comenzando pues nos dieron este bloquecito para que miren las chuladas de banderina mi gente es que así son las cosas acá el día está bien bueno y está malo así así es la pizca y este no tiene horario como hoy entramos las 10 20 por ahí 10 media por ahí entramos es que uno descansa bien luego vienes pero es algo pesado pues ya pero que le hacemos ya estamos aquí como les vuelvo a decir pues ya acabé lo que es la poda de árboles de viñas anduvimos amarrando y ahora pues acá ya andamos aquí le estamos dando arrastre y todo pues nos están avisando aquí que al 55 el cajoncito bueno ni tan cajoncito da pero pues al 55 ya con 2 ya sale algo ya cuando sale lo digamos que no es mucho pero con eso nos ayuda estos tiempos ahí está mi gente están los saludos donde quiera que se encuentre ya ha comenzado la temprada los que nos quieran ayudar ahí pues comuníquenos con bienvenidos a los que no saben aquí los voy a enseñar aquí ya sabe aquí se prende rápido como les digo pues con ganas aquí se prende todo nomás lo ocupa es ganas de trabajar aquí así son mi gente dan los saludos ahí miramos Clemente ahí estamos a ver qué onda a ver si vamos a la casa vamos a la casa vamos a la casa vamos a la casa